¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2024. Estoy seguro que todos los días, todos los días, nos encontramos por ahí con alguna encuesta, bien sea una encuesta nacional que pretende medir los porcentajes que tienen los que buscan la Presidenta de la República o en algunos casos los candidatos al Senado de la República, a las diputaciones federales o algún alcaldía importante en algún Estado de la República. Y siempre nos quedamos con la idea de que hay un porcentaje de personas que apoyan a un candidato favorito y que hay una distancia de tantos o cuantos puntos porcentuales entre el primero, el segundo y el tercer lugar. Y nos parece muy natural hablar de puntos porcentuales, pero muy pocas veces, muy pocas veces nos hemos preguntado cuál es la diferencia real y lo que representan en la práctica y en los hechos concretos esas diferencias de puntos porcentuales. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuántos votos vale cada punto porcentual en una contienda presidencial? ¿Se ha preguntado cuál es la diferencia que podríamos estimar entre el porcentaje de respaldo que tienen las principales candidatas presidenciales, Claudia Cheyban Pardo de la coalición Sigamos Haciendo Historia y Xochitl Galvez Ruiz de la Alianza Fuerza y Corazón por México? ¿Cuántos votos potenciales representan los 27 puntos porcentuales que la plataforma agregadora de encuestas oráculos le atribuye a Claudia sobre Xochitl y cuál es el valor estimado de los 30 puntos porcentuales que Cheyban Pardo tendría sobre Galvez Ruiz en la ponderación promedio que hace el Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas que también hace una ponderación de diferentes encuestas para sacar un promedio. En principio, para aspirar a alcanzar a Claudia Cheyban en este momento, en esta circunstancia en la que se encuentran, Xochitl Galvez Ruiz tendría que sumar cada semana, en las próximas 12 semanas, por lo menos, entre el 2.25% y el 2.55% de nuevos apoyos cada 7 días. Todo esto tendría que hacerlo Xochitl Galvez ininterrumpidamente desde mañana hasta el miércoles 29 de mayo de este año cuando terminan formalmente las campañas electorales. Es decir, 2.25% o 2.55% según sea el caso es lo que tendría que sumar Xochitl Galvez cada semana así sin interrupción para que pueda alcanzar a Claudia Cheyban en la situación en la que se encuentran en este momento cuando a Cheyban le dan en las ponderaciones de las encuestas entre 27 y 30 puntos porcentuales. Esto tomando en consideración que Claudia no suba más o que de alguna manera Claudia pierda algunos puntos para que eso facilite la posibilidad de que Xochitl Galvez le alcance. Y habrá quien piense que 2.25% o 2.55% por semana pues no es la gran cosa. Así viéndola en números porcentuales no parece gran cosa pero cuando lo traducimos a lo que esos porcentajes representan nos vamos a dar cuenta de que hay tareas que verdaderamente son muy pero muy complicadas. Fíjese usted el promedio de participación en las más recientes 4 elecciones presidenciales desde que ocurrió la alternancia en nuestro país entre el 2000 y el 2018 el promedio ha sido de 62.27% es decir 62 personas de cada 100 han acudido de manera sistemática a votar en las elecciones presidenciales del 2000 2006 2012 y 2018 con sus pequeñas variaciones pero ese es el promedio en general. Sobre esa base podríamos estimar que el domingo 2 de junio del 2024 podrían acudir a las urnas 61.662.229 votantes potenciales de una lista nominal de electores que al cierre del pasado 29 de febrero ya tenía inscritos 99.023.975 ciudadanos con credencial de elector vigente. Grávese usted esta cantidad este número porque es más o menos el número estándar de participantes que hemos tenido en las cuatro últimas elecciones el 62.27% pero para la elección del 2 de junio calcule usted que vamos a participar 61 millones de mexicanos por lo menos. Bueno ahí tiene usted en la diapositiva número 4 ilustrado ilustrado cuáles han sido los porcentajes en 2000 2006 2012 y 2018 ese porcentaje que tiene un triangulito guinda es el que representa el porcentaje de participación en cada uno de estos procesos electorales y ahí ve usted también que haciendo la ponderación de estas cuatro participaciones 2000 2006 2012 2018 pues tenemos un porcentaje promedio del 62.27% de participación y por qué esto es importante bueno porque vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver cómo podemos traducir eso en un ejemplo práctico rumbo a los comicios del próximo 2 de junio ahí ve usted por ejemplo que con corte al 29 de febrero del 2024 es de los más recientes cortes en la lista nominal el 29 de febrero había ya en la lista nominal noventa y nueve millones veintitrés mil novecientos setenta y cinco ciudadanos con credencial de elector que pueden acudir a las urnas si así lo desean sobre esta lista nominal de electores una participación del 62 punto veintisiete por ciento equivaldría justamente a los sesenta y un millones seiscientos sesenta y dos mil doscientos veintinueve votantes potenciales por ahí van a dar la votación el dos de junio arribita de los sesenta y un millones de ciudadanos que vamos a ir a las urnas y sobre esta cantidad de sesenta y un millones seiscientos sesenta y dos mil doscientos veintinueve votantes potenciales podemos hacer también en la ponderación de que cada punto porcentual cuando vemos es que Claudia lleva sesenta y cinco por ciento contra treinta y dos bueno cada uno de los puntos porcentuales que en este momento se pueden atribuir a las candidatas presidenciales tiene un valor aproximado de seiscientos dieciséis mil seiscientos veintidós votos eso valdría y eso probablemente va a valer cada punto porcentual en la elección presidencial seiscientos dieciséis mil seiscientos veintidós votos cada punto porcentual que obtenga bien sea Claudia Cheyban o bien sea Xochitl Gálvez o bien sea Álvarez Mailes cualquiera de los tres cada punto le va a costar por lo menos seiscientos dieciséis mil seiscientos veintidós votos eso significa que sobre esa base podríamos calcular que cada punto porcentual tiene ese valor y va a ser un comparativo natural nos vamos a la diapositiva número siete y vemos lo siguiente fíjese usted en las elecciones del año dos mil votaron treinta y siete millones seiscientos un mil seiscientos dieciocho ciudadanos y el punto cada punto porcentual en la elección presidencial del dos mil tuvo un valor de trescientos setenta y seis mil dieciséis votos luego en el dos mil seis cada punto porcentual valía cuatrocientos diecisiete mil novecientos trece votos en la elección del dos mil doce se pusieron más caros los puntos porcentuales y cada punto porcentual en la contienda tuvo un valor de quinientos mil cuatrocientos treinta y seis votos y en la elección de Andrés Manuel López Obrador en el dos mil dieciocho cada voto que Andrés Manuel sumó en su en su beneficio representó el apoyo de quinientas sesenta y seis mil dieciocho personas cuando ya traducimos los puntos porcentuales a personas a votos de personas nos damos cuenta que cada punto cuesta una barbaridad y que no es sencillo subir un punto o dos puntos en una encuesta subir de manera real no en el hipotético caso de que por ahí alguien le mete más dulces a la piñata para que parezca más gordita no no en lo real en la elección del dos mil dieciocho cada voto que ganó López Obrador costó quinientos sesenta y seis mil dieciocho votos o cada punto porcentual cada punto porcentual representó el apoyo de por lo menos medio millón de personas y por qué le decimos todo esto pues por una razón muy sencilla porque podemos darnos cuenta por ejemplo qué es lo que sucede con las candidatas presidenciales vemos por ejemplo la diapositiva número nueve en esta diapositiva número nueve vemos el ejercicio que hace el observatorio electoral veinte veinticuatro del colegio de especialistas en demoscopía y encuestas una información recuperada este jueves siete de marzo del dos mil veinticuatro y ahí vemos por ejemplo esta ponderación de encuestas que hace el colegio de especialistas en demoscopía y encuestas le atribuye a Claudia Cheyban 62.7% de la votación potencial el domingo dos de junio traducido eso al porcentaje de participación y a lo que vale aproximadamente cada punto porcentual en este momento con base en esa ponderación Claudia Cheyban estaría en los treinta y ocho millones seiscientos sesenta y dos mil ciento noventa y nueve votos potenciales es decir hay más de treinta y ocho millones de personas treinta y ocho millones seiscientas sesenta y dos mil personas que votarían por Claudia Cheyban en este momento y cuando traducimos el porcentaje de Xochitl Galvez del treinta y dos punto uno por ciento podemos calcular que en este momento hay diecinueve millones setecientas noventa y tres mil personas que apoyarían en este momento a Xochitl Galvez y el cinco punto dos por ciento de de el candidato del movimiento ciudadano Jorge Álvarez Maínez Jorge Álvarez Maínez tendría en este momento el apoyo de tres millones doscientas seis mil personas ya cuando se traducen los puntos porcentuales a personas a votos vemos que es una cantidad bastante difícil de reunir y la ventaja porcentual que tendría Claudia Cheyban en este momento de acuerdo con el ejercicio del colegio de especialistas en demoscopía y encuestas sería una ventaja de treinta punto seis por ciento por otro lado la plataforma agregadora de encuestas oráculos esto lo vemos enseguida en la diapositiva número once esta es una plataforma digital que va agregando encuestas en el momento en que van surgiendo tomando en consideración criterios que esta plataforma oráculos se aplica sobre la seriedad o el profesionalismo de los encuestadores o sea no agrega cualquier encuesta a su ponderación y procura incorporar encuestas generadas por consultoras que por lo menos tengan buena fama o una aceptable fama en esta ponderación que hoy rescatamos también este jueves siete de marzo Claudia Cheyban tendría el sesenta y uno por ciento de respaldo lo que representaría que treinta y siete millones seiscientas trece mil personas en este momento estarían dispuestas a votar por Claudia Cheyban y con el treinta y cuatro por ciento de ponderación en el porcentaje de apoyo a Xochitl Galvez habría veinte millones novecientas sesenta y cinco mil personas que podrían votar por ella en tanto que por Jorge Álvarez Maínez el cinco por ciento representaría tres millones de personas que votarían por él esta es la traducción de los puntos porcentuales al apoyo real de personas o al significado real de lo que cada punto porcentual vale en votos depositados en las urnas todavía faltan doce semanas para que concluyan las campañas para presidente de la república el plazo usted lo sabe se vence el miércoles veintinueve de mayo es decir tres días antes de la jornada electoral los candidatos se quedan calladitos y quietecitos porque en los tres días previos a la jornada electoral no está permitido hacer propaganda electoral puede haber propaganda del instituto nacional electoral o de los institutos electorales de los estados pero no puede haber propaganda de los candidatos que estuvieron en la contienda de tal suerte que para alcanzar a Claudia Cheyban con los valores porcentuales que cada una de ellas representa Xochitl Gálvez tendría que sumar desde este momento hasta el veintinueve de mayo tendría que sumar cada siete días entre dos punto veinticinco y dos punto cincuenta y cinco puntos porcentuales para aspirar a alcanzar a Claudia Cheyban y ahí le va la traducción estos porcentajes semanales de apoyo que Xochitl Gálvez necesitaría agregar para ser más competitiva estos porcentajes del dos punto veinticinco y dos punto cincuenta y cinco representarían escuche usted que tenga Xochitl Gálvez que sumara su causa cada semana entre un millón trescientas ochenta y siete mil personas y un millón quinientas setenta y dos mil personas la dificultad para Xochitl Gálvez la candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México que integra PAMPRI y PRD es que desde hace más de cuatro meses desde noviembre del dos mil veintitrés las tendencias de apoyo a Claudia Cheyban su rival de Morena PT Partido Verde no se han modificado sustancialmente por lo tanto sería muy difícil que un panorama que no cambió en los últimos cuatro meses pudiera cambiar en los próximos ochenta y dos días si no es que sucediera algo verdaderamente extraordinario y con eso terminamos hoy puntos y comas con esta explicación de cuánto vale un punto porcentual rumbo a la presidencia de la república gracias descansen mañana por aquí nos encontramos vamos a ver Gracias.